Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Tras el anuncio de las autoridades del gobierno de Nicaragua sobre la nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 para mayores de 30 años, cientos de nicaragüenses acudieron desde ayer domingo y la madrugada de este lunes para asegurar su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estados Unidos exigirá a los extranjeros adultos estar vacunados contra el COVID-19 para ingresar al país. La Asociación de Transportistas solicitan al gobierno prioridad en fronteras para importación de oxígeno. El Consejo Supremo Electoral presentó un protocolo sanitario para las campañas electorales y las elecciones generales 2021. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.